¿Qué es la plataforma de la plataforma? ¿Qué es la plataforma de la plataforma? Y genera muchísima violencia en los barrios y muchísima recaudación y un perjuicio a la economía de un país muy grande. Porque esa plata luego se lava en el sistema financiero, en las cuevas, en muchísimos sectores de la economía informal y genera un perjuicio muy grande porque esa plata no tributa, obviamente, por provenir de una situación ilegal. Y no va ni a la escuela, no va ni al puente, no va a la autopista, etc. El apoyo a la producción me parece que va a tener dos o tres cuestiones favorables. La gestión, la salida del efecto sequía el año que viene, la actividad plena de Vaca Muerta, la actividad plena del gasoducto Néstor Kirchner. Le podría implicar esto la posibilidad de no importar energía e importar gas, sobre todo a un precio que está, un comodity que está muy alto a nivel mundial. Los acuerdos multilaterales, Argentina firmó un acuerdo de ingreso al BRICS hace poquito, que pasó bastante desapercibido y que para mí es una muy buena noticia. Esto permite a Argentina colocar sus productos en todo el planeta y con la posibilidad de acceder a mercados que antes no había accedido. Y por ejemplo, imagínate vos que la alita de pollo, por poner un ejemplo muy burdo, entre en la dieta de los chinos. O de un porcentaje, de un 30% de la población china decide comer, agregarle a su dieta alita de pollo. Bueno, eso... ¿Crees exponencialmente todo? Claro, 30% de la población china, que son 1.400 millones de habitantes, significaría un montón para la Argentina, por poner un ejemplo muy rápido, muy ligero. Pero lo que significa, por ejemplo, que China se interese en algo, en un porcentaje de su población, en algo en lo que Argentina produce. Inversión pública, me parece que no se va a detener. Hay una idea bastante interesante del transporte público, del transporte de cargas por trenes. Habrá que ver cómo avanza eso. Bueno, como las principales medidas de los últimos... Las principales ideas de fuerza de los últimos días. Lo bueno, estoy hablando personalmente, lo bueno es el apoyo sindical que va a tener el parlamentario. Va a tener una buena elección parlamentaria unidos por la patria. La relación con los gobernadores. Masa es una persona sin estómago, ¿no? Por lo tanto, y muy, como idea Cristina, muy fujero, ¿no? Muy encantador, muy de no tener en cuenta las cuestiones de ni el orgullo, ni la disidencia pasada, ni las contradicciones. Entonces, es un animal político y si es presidente va a querer ser emperador del mundo. Entonces, si es presidente va a tener muchísimas ganas de que los gobernadores lo apoyen y, obviamente, él devolverle la gentileza. Y la sintonía fina con los Estados Unidos desde siempre y con China, que es un mercado que, como venimos hablando, ha dado demostración que a Argentina le interesa y le ha facilitado en la última gira a Alberto Fernández, por lo menos se le anunció, el swap de monedas para bancar el mostrador, por lo menos de acá a diciembre, algo así como 5 mil millones de dólares. Hoy hubo una nueva edición de eso, Héctor. Exacto. Y lo malo, el antecedente inmediato, que no puede, no pudo frenar la inflación, sí le dio volumen político a una esfera, en donde es muy difícil sostener una gestión sin volumen político. Ahí están los sindicatos detrás, un sector empresario muy importante, la Asociación Argentina de Bancos, la gran parte del poder real. Y, por lo tanto, eso es muy importante, algo que había perdido, por lo menos en dos o tres patas de esta que le estoy mencionando, el anterior que ocupaba ese lugar, que era Guzmán. Y es poco confiable, pero poco confiable en el sentido de que un día te puede decir el árbol es blanco y al día siguiente sin ningún problema te dice el árbol es verde y te lo defiende fuerte, a rajatabla, ya ha demostrado que no tiene demasiados pruritos para acomodarse. Es el hombre corcho, como decía Roberto Ard, el que siempre flota, es esa persona que puede estar en la superficie flotando, salvándose, a pesar de que el contexto lo haga cambiar de opinión. Bueno, hasta ahí masa. Pato Ulrich, Patricia Ulrich, voy más rápido, más seguridad, algo de experiencia tiene, ha sido la Ministra de Seguridad de Macri. Intervención fuerte en la materia de narcotráfico, vamos a ver cómo lo hace, si lo hace a través de la creación de una agencia federal o lo trabaja con las provincias. La reducción del déficit fiscal, el acuerdo del FMI así lo impone. La apertura del CEPO, ella lo dijo en varias entrevistas, la apertura del CEPO Cambierio. Vamos a ver también cómo ocurre eso, porque abrir el CEPO el día 1 de gestión, tenés un problema gigante que si no tenés un plan A, B y C, se te puede complicar mucho. La quita de retenciones al campo principalmente y la reforma laboral. Lo bueno, conoce el Estado hace mucho tiempo, Patricia hace 30 años, con distintos partidos políticos, ha sido Ministra, ha sido Secretaria, ha sido Legisladora, ha estado con De la Ruga, ha estado en contra de Macri, ha estado con Belis, ha estado con, bueno y ahora con Mauricio Macri desde hace bastante tiempo. Lo malo, va a tener debilidad parlamentaria y poco entendimiento de sus propuestas, no se logra entender bien qué quiere el medio ambiente, no se entiende nada qué quiere en economía, por lo menos a mí me cuesta mucho interpretarla. En fin, esas debilidades me parece que se le pudo remarcar. Y finalmente, Milley, en esta recorrida por los candidatos, la famosa motosierra, que es como un emblema de la cirugía mayor sin anestesia, ustedes recordarán a quién le pertenecía la frase, ¿no? A Carlos de Anillaco. La reducción del Estado, a su mínima expresión, como interventor de la vida política de sus habitantes, como el que armoniza la relación entre sus habitantes. La privatización de los servicios públicos, reducción drástica de los subsidios. Primero, la dolarización cada vez más lejos que sea posible, porque primero que es inconstitucional dolarizar la economía, así lo expresó el presidente de la Corte, Horacio Rosati. Y segundo, porque es un proceso que él mismo se encargó de decir, no va a poder, no lo vamos a poder hacer de un día para el otro, va a necesitar una gradualidad que tal vez, se le escuchó decir por ejemplo a Ramiro Marra, en una segunda gestión lo podamos hacer. Su restringida relación con el mundo, dijo que con los terroristas no acuerda, con los zurdos y terroristas no acuerda. No acuerda con Rusia, no acuerda con China, no acuerda con Brasil. Ahí rompe fuertemente con tres representantes del BRICS, por ejemplo, y con una población que necesita, que Argentina necesita estar muy bien, tener muy buenas migas, porque ahí coloca gran parte de su producción. ¿Dónde la va a colocar mi ley? No sabemos, si no es ahí, no sé, probablemente... ¿Qué va a ser? Iba a decir en otro planeta, pero como es una cosa tan seria, es una pregunta muy razonable. ¿Dónde va a colocar la producción argentina si corta relaciones de todo tipo con estos países? Lo bueno, el marketing, el marketing lo hacen ver como un profeta para mí, aparece como un profeta, un redentor, el que viene a cambiar todo, el que viene a dar vuelta de página. Bueno, y esto ha encantado mucho a un sector de la sociedad muy empobrecidos y muy jóvenes. Lo malo, el negación... Para mí, ¿no? Estoy siempre hablando de lo que a mí me parece. Lo malo, el negacionismo, lo ha demostrado en las últimas exposiciones públicas. El fanatismo fiscal, la debilidad parlamentaria, si llega mi ley al gobierno, va a tener mucha debilidad en el parlamento, y no va a tener ningún gobernador propio, por ejemplo. No. Ningún gobernador propio, no ha ocurrido nunca en la historia de la política argentina, desde que elige presidente y representante parlamentario. De todas maneras, esto en la política, todos sabemos que si Milay llegase a ser presidente, el mileísmo se va a crear, se va a generar, van a aparecer los candidatos, van a aparecer los referentes, aquellos que estaban más de este lado o más de aquel lado, por izquierda, por derecha, por el centro, se van a volcar al mileísmo. ¿Vos te acuerdas que, por ejemplo, el turco Asís, era una persona de izquierda, un escritor, un intelectual, terminó siendo secretario de Cultura de MNM? Sí. Por poner un ejemplo. Y creo que faltaban dos o tres cositas, o ese era el último. ¿Ese era el último? La debilidad parlamentaria, inexperiencia absoluta en la gestión pública, no ha gestionado una vecinal, nada. No ha gestionado nada. Obviamente, un país no es poca cosa. Y sin definiciones en el tema seguridad, ¿cómo va a ser para controlar el problema de la violencia, de los homicidios, del narcotráfico también? Sin definiciones, cuando, en eso fue muy inteligente, ¿no? Cuando le preguntan por este tema, dicen, no, de eso habla Victoria, se me fue la presidora. Villarroel. Villarroel, que es su candidata vicepresidenta. Bueno, ahí están las exposiciones que ve Héctor Galeano sobre los candidatos más posicionados para aspirar a la presidencia de la Nación. Cololeli, ¿por tu lado qué hay? Bueno, yo traté de buscar otros enfoques para no superponernos y para también abrir el análisis. Vamos a empezar con Sergio Massa desde mi punto de vista, y humildemente lo digo también. Me parece que en las últimas semanas Sergio Massa ha tratado de diferenciarse del actual gobierno, marcar una diferencia notoria hablando ya de su gobierno, es decir, Massa habla de mi gobierno, diferenciándose tajantemente del actual, y también desligándose de los errores cometidos por este gobierno o por la ineficacia del actual gobierno que conduce Alberto Fernández. Además, señaló que ya muchos de los ministros y ministras que componen el actual gabinete no van a formar parte de su gobierno, de esa manera ya marca una diferencia y marca su identidad en lo que es su ocasión de poder, claramente. En esa ocasión de poder también hay una idea de formar un gobierno de unidad nacional y para esa unidad nacional debería haber un gran consenso político partidario. ¿Cómo se logra? No sé, pero por lo pronto, por el temperamento que Massa expresa y por el tipo de perfil político que tiene, posiblemente se pueda lograr en sus condiciones más aproximadas, no sé si ideales. Ratifica la necesidad del Estado, aquí está también, además de ser una propuesta política de gobierno, es la respuesta que tiene que dar necesariamente como candidato del justicialismo en todo lo que el justicialismo y su variedad representa, pero tiene que de alguna manera justificar que el Estado es necesario y que no puede estar alejado de la vida pública. También le correspondió en estas últimas semanas, y esto lo hemos podido ver por lo menos en los dos debates presidenciales, pero también en entrevistas, que tiene que justificar las medidas que tomó como Ministro de Economía, muchas de las cuales nos han perjudicado. La inflación no se retrajo, el salario no llega a compensar ese aumento de precios acelerado, al mismo tiempo es candidato a presidente del propio oficialismo, entonces esa dualidad nada más se le complicó, pero al mismo tiempo logró construir un discurso que le permitió estar posicionado como un presidenciable. A la hora de argumentar por qué tuvo que tomar las medidas que tomó, bueno, las imposiciones del FMI. Todo se remite generalmente en su discurso a lo que hubo que hacer por la deuda que dejó el macrismo con el FMI. Pero tampoco pudo encontrar una salida a otros problemas económicos, insisto, desde mi punto de vista. También le advierto como una característica sobresaliente en esta coyuntura que fue la figura que el Frente de Todos o Unión por la Patria logró consolidarse como candidato oficialista en esta coyuntura. ¿Tenía el peronismo en estos momentos, en esta realidad, con Millet y con Bullrich y demás, otro candidato? Sin Cristina compitiendo, sin Alberto Fernández compitiendo y posiblemente con la potencialidad de acceder a la Casa Rosada. Bueno, quizás ese sea un capital para aprovechar y como en cierto sentido señaló Héctor, lo pueda potenciar. Ahora también hay una pregunta. En el medio de una crisis social, ¿cómo se genera esperanza con la bandera de la justicia social? Me parece que este es el gran desafío que tiene masa. gane las elecciones y convirtiéndose en presidente y de aquí a una eventual segunda vuelta. ¿Cómo generar esperanza en un electorado que está cansado, que está agotado, que está harto y que además si mira para otro lado es porque aquí no encuentra respuestas? Una de sus capacidades también, por lo menos en sus expresiones públicas, es garantizar que los derechos sociales, políticos y civiles de sectores como mujeres, disidencias, personas con discapacidad, pueblos originarios y demás, están incluidos. Y esto es un capital importante porque hay que salir también a asegurar que las conquistas en materia de derechos no van a ser vulneradas. Y en ese sentido el apoyo de sindicatos y de parte del empresariado, no sé si todo, pero por lo menos un sector del empresariado manifestó su apoyo, lo empodera. Y también en su capacidad retórica, masa tuvo la capacidad de hablarle también a aquella persona que está indecisa o a aquella persona que no quiere ir a votar. Y le advierte que se puede estar peor. Advierte que se puede estar peor, es decir, si estamos mal, pero ojo que se puede estar peor. Y por último, remarco dentro de todas las cuestiones que ha planteado el Ministro de Economía y también candidato a presidente, es atacar los privilegios del Poder Judicial. Esto lo expresó en el último debate presidencial. Habló de un sector del Poder Judicial que no rinde cuentas. Creo que evidentemente alude a ese sector de lo que en algún momento el kirchnerismo más puro cuestionó por cierta persecución contra funcionarios, pero también por la asociación que el Poder Judicial puede tener con algunos sectores del poder. En síntesis, una síntesis quizás no tan sintética, esto es lo que se me ocurre que se puede decir de Sergio Massa. Patricia Bullrich me parece que se ajusta mucho al discurso de la centro derecha argentina tradicional, con una declaración muy antidemocrática porque tanto en su discurso, en su eslogan de campaña, en el spot publicitario, pero también en sus expresiones públicas, habla de aniquilar el kirchnerismo, lo cual lo convierte en un discurso totalmente antidemocrático porque eliminar al adversario no forma parte de la convivencia democrática. Pero en eso ratifica la idea antiperonista que viene fogoneándose desde hace mucho tiempo, sobre todo en el marco de Juntos por el Cambio, o lo que anteriormente era Cambiemos, apoyada en la pata del PRO y en cierto sector del radicalismo. Digo cierto sector porque no todo el radicalismo forma parte de Juntos por el Cambio. Aniquilar el adversario puede ser muy efectista en términos de eslogan, pero también alienta una confrontación política que en esta coyuntura no contribuye a nada. No apacigua las aguas, sobre todo cuando el electorado está pidiendo respuestas. Y le está reprochando a la clase dirigente no haber hecho nada y haberla dejado solo a este electorado del que hablo. También refuerza esa idea remanida de asociar el manejo del Estado con la corrupción, en el manejo de la cosa pública. Esto es algo que se repite mucho en el discurso de Patricia Ulrich, la corrupción del sindicalismo, la corrupción del peronismo, la corrupción del kirchnerismo. Bueno, también es cierto que se pueden realizar denuncias si hay casos de corrupción. También propone un achicamiento del Estado. Yo no he podido, y pido disculpas si así es, pero no he podido encontrar una profundización y una idea conceptual que sostenga lo que Patricia Ulrich dice. Lo que Patricia Ulrich dice, desde lo que se ha podido escuchar, son frases que son como... es una frase con dos puntos y el concepto nunca está desarrollado. En materia interna se puede volver... puede encontrar mucha fortaleza en algunos referentes radicales, sobre todo en gobernadores, que son justamente gobernadores electos, pero me parece que también tiene que limar qué pasa en la interna del PRO, porque en estos momentos la figura de Mauricio Macri no es la misma que la de Horacio Rodríguez Larreta, que podría ser uno de los integrantes de su gabinete. ¿Seguimos? Sí, seguimos. Bien, bueno, mi ley. Mi ley para mí es la expresión de la extrema derecha y en su... en su retórica, en su discurso, e incluso hasta en su impronta, para mí tiene una referencia directa en lo ideológico y en lo político con lo que significó Jair Bolsonaro en Brasil y con lo que significó Donald Trump en Estados Unidos, que fueron dos gobiernos que le sucedieron a gobiernos democráticos como había sido el de Barack Obama, que tuvo dos mandatos, y todo lo que significó Lula y Dilma Rousseff a pesar de las cuestiones asociadas a la corrupción. ¿Y por qué digo que expresa la extrema derecha? Porque en esto que... perdón, Héctor señalaba como el rédito que le da el marketing a mi ley, lo que ancla en mi ley es la rebeldía se volvió a la derecha, o la derecha se hizo rebelde. ¿Por qué? Porque el progresismo dejó de dar las respuestas a un sector de la población. Y eso lo capitalizó muy bien, con lo cual no significa que yo esté de acuerdo, pero también es cierto que el discurso de mi ley rompe con el sentido común. Sin ir más lejos, la declaración es de una de sus candidatas a diputada nacional que plantea eliminar la responsabilidad parental y poder deshacerse de prescindir de la paternidad en caso de no ser un hijo deseado. Bueno, eso, que además de poder reprocharse en sí mismo, forma parte de la idea que tiene mi ley de romper con todos los consensos sociales. Rompe con todo el entramado que hemos construido, por lo menos durante los últimos 40 años de democracia, en torno a derechos sociales y derechos democráticos. Y estoy hablando de los derechos humanos, estoy hablando de los derechos de mujeres y desidencias, estoy hablando del acceso a la educación pública. La ley de 1420 de educación pública es de 1884. En ese año se promulgó la ley de educación pública gratuita y obligatoria. Porque esa ley decía, a la escuela entran todos y no pagan. Mi ley dice eso no. Mi ley dice, si querés ir a educarte vas a tener que pagar. La violencia verbal del discurso de mi ley también forma parte de la ruptura con el pacto democrático. Porque no respeta nada. Ahora, todo lo que plantea, yo pregunto, sin esa participación del Estado y con esta visión tan mercantilista que tiene mi ley, tan procapitalista, como así lo dice él, de la vida social, por ejemplo, dice, ¿cuál es el problema de contaminar un río? ¿Cuál es el problema de contaminar un río si sobre el agua? Así lo dijo, lo busqué ayer, para saber exactamente qué es lo que había dicho en relación con eso, lo dijo de esa forma. No estamos dispuestos a acompañar el colectivismo, también dijo. Es decir, la idea de libertad que en mi ley tiene es una idea individual, individualista. Me salvo yo, me preocupo por mi libertad. La libertad de los otros no me interesa. Por lo tanto, el basamento de que la libertad es igualdad y es fraternidad lo rompe, lo destroza. Por eso, para él, los derechos no deben ser mirados como tales. Y por otra parte, yo no puedo dejar de señalar que su visión sobre la educación sexual integral y sobre la interrupción voluntaria del embarazo, anidan en una idea biologicista que se contrapone contra lo que significa el concepto de género, básicamente, y lo ve como una actitud de adoctrinamiento. Y también retira el Estado de eso. Y pregunto, si el Estado se va de todos lados, si se va del asfalto, si se va del barrio, si se va de la economía, si se va de la escuela, ¿qué pasa? ¿Quién lo paga? ¿Lo podés pagar? ¿Lo vamos a poder pagar? Bueno, en síntesis, quizás me extendí un poquito, pero estas son algunas de las ideas que pude formular en relación con los tres principales candidatos para el próximo domingo.